Una madre, una hija, una entrevista a una madre y una hija, una entrevista relajada a una madre y una hija. Retrato robot de tu madre. A mamá le encanta el azul, el blodimere, el caribe y a ama el marisco, a hacer surf y casi siempre va con vaquero. Ya te vale, hija. Retrato robot de Lucía. Prepárate, hija, que ahora te toca a ti. A Lucía le gusta el sushi, el zumo de frutas, el olor de las rosas. A Lucía le gusta el resbir, el sver, algo de eso. Y le gusta bailar. Mamá, ya te vale. ¿Qué es lo que más te agota de tu madre? Su carácter. Venga, 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 venga. El gran enfado. Cuando le dio por grafitear todas las carreteras del pueblo y firmar con su nombre. ¡Lucía! La gran trastada de pequeña. Vinieron mamá y sus amigas de baile y yo dije, mamá, ¿quién era la mala bailando? ¿Un consejo de belleza a tu hija? Que duerma antes de un evento. ¿En qué os parecéis? En la voz. Aunque yo soy muy tranquila. Pero yo me río sequita. ¿Algo que os cojáis prestado? El pijama. El perfume. Ah, yo, y yo el perfume también se lo cojo de vez en cuando. La próxima entrevista por e-mail. La próxima entrevista por e-mail. La verdad es que la verdad es que la verdad es que toda la nieva.